Operan generalmente de a dos y abordan a sus víctimas por sorpresa. Es muy fácil para una moto que circula con dos pasajeros que uno sea el chofer y que el otro haga el robo extendiendo por ejemplo la mano y robando los artículos que uno deja. Son violentos y ocultan sus patentes para evitar ser identificados y perseguidos. Aún así se producen persecuciones como estas. Observe con atención esta persecución. Poniendo en peligro a otros conductores, estos sujetos huyen a toda velocidad tras haber robado un celular. La persecución iniciada en Providencia termina en Santiago, en las cercanías del Cerro Santa Lucía. Los motochorros son retenidos y entregados a carabineros. La PDI ha hecho una radiografía de este delito en la región metropolitana. En 2021 hubo 524 delitos de este tipo. Las comunas más recurrentes, Santiago, Ñuñoa y Providencia. En los días de semana es cuando hay mayor incidencia de casos con énfasis entre los martes y los jueves. Respecto al tramo horario, entre las 16 y las 20 horas es cuando se registran mayor cantidad de casos, lo que responde a una actividad rutinaria de las personas, ya sea a salida de sus trabajos o lugares de estudio, y que coincide con un mayor flujo vehicular o peatonal. Las Condes ha visto una considerable proliferación de motos delivery en el último tiempo, circulando por sus calles, muchas de ellas sin sus placas patentes. Situación que es aprovechada por los motochorros para cometer sus delitos. El municipio ha logrado requisar cerca de 4 mil motos. Sin embargo, saben que aún falta para reducir y controlar el delito. Por lo mismo lanzaron su primera brigada de inspectores dedicada a la fiscalización de motos. El equipo Motostop. Vamos a hacer aproximadamente 10 inspectores que vamos a cubrir los puntos focalizados. Son netamente en locales comerciales, locales gastronómicos, ¿no es cierto? Donde la gallada de las personas llegan al lugar a compartir con su familia. Porque usted hace esto y necesita el pago del tacto. Esta motocicleta, si yo la busco en internet, viene con una cola, ¿cierto? En esa cola, usted coloca la patente. La verdad que sí se nota la patente. Si usted se ve, se gana para atrás, se ve. Pero el caballero dice que lo ha tenido por debajo, pero no. Elimina el porta patente, pone la patente así, modificada a 45 gradas. Muchas veces, no estoy diciendo que sea el caso, pero muchas veces para evitar el tema del tacto o algún tipo de delito. Desde el año 2015, las motocicletas solo están obligadas a usar una patente trasera, lo que dificulta la identificación de eventuales hechos delictuales. Desde el municipio piden que las patentes también se lleven en la parte delantera o en los cascos. Acá también tenemos algo que pedirle a las empresas de delivery, que se preocupen de las condiciones no solo laborales de quienes trabajan con ellos, sino también de que las motos que circulan para poder entregar esa última milla, para poder entregar sus productos, también estén al día. Brigada Motostop, cuyo objetivo también es buscado en Providencia a la reina Vitacura y Lovarnechea, quienes también han reforzado sus fiscalizaciones, aunque dicen necesitar más atribuciones para contribuir al trabajo de carabineros y combatir así la presencia de los motochorros.